Hola, hola. En este vídeo de Sasquatch, de Sneaky Sasquatch, os voy a mostrar cómo conseguir dinero de una forma fácil y rápida. Para eso vamos a ir, mira, vamos a llevarnos la bici, vamos a ir a la cabina de teléfono que hay al lado de la caseta del guardabosques. Vamos directamente, no nos vamos a parar ni a coger comida ni nada. ¡Ey, que nos atascamos, vamos! Como podréis ver, marcando unos números de teléfono, les juzgamos, echamos la moneda y vamos a marcar una serie de números. Fijaros en la cantidad que tenemos de monedas, ahora 52, marcamos el 8273861 y nos va a contestar la línea directa del dinero. Nos da las gracias por llamar y nos dice que sí, nos gustaría recibir dinero gratis. Le decimos que sí y ya está. Ahora tenemos 152, nos han dado 100 moneditas. Vamos a volver a hacer lo mismo, pero marcando otro número de teléfono. Colgamos, descolgamos, ponemos moneda y marcamos 1826726. Nos va a salir la misma locución, nos va a decir lo mismo, gracias por llamar a la línea directa del dinero. Sí, nos gustaría recibir el dinero gratis y tu dinero debería llegar, pues ya está. Otras 100 monedas. Lo volvemos a hacer, colgamos, descolgamos, insertamos moneda y marcamos el 9827365. Nos contestan y lo mismo, se va a repetir. Si queremos dinero, 100 monedas más. Tenemos 350. Hacemos lo mismo. Insertamos monedita. 5186482. Como veréis, esto lo vamos a hacer 6 veces. 100 monedas por vez, por cada llamada, son 600. Le descontamos las 6 monedas que nos cuesta la llamada de teléfono. Y bueno, es una cantidad que se ha ganado fácilmente y de una forma rápida. 4482763. Sí, más dinero. Dinerito, dinerito. Ojalá existiese un número así de verdad que te diera el dinero en la vida real, ¿no? Vale, 3, 7, 6. 7, 2, 7, 8. Perfecto, pues ahí lo tenemos. Y nada, eso. 600 moneditas que hemos ganado de una forma rápida y fácil. Un truco muy sencillo. Pues muchas gracias y nos veremos en el siguiente vídeo. Chao, chao.